Le salió de las narices, ¿no? Así que vamos a comentarlo, porque sinceramente me parece bastante heavy. Hola Serendipia, ¿qué tal? ¿He sido malo? ¿Me detiene? No, si ahora no voy a disfrazar de nada. O sea, ahora voy de profesora, o sea, no te puedo detener. Sí, a ver, vamos a comentar los chicos la verdad que, en fin, vamos a comentar la noticia. Dice por aquí, ya, Madrid ya parece Managua, la capital de Nicaragua. La verdad que una locura total, probabilidad de éxito. Entre Barcelona, que está hecha un desastre, Madrid y, bueno, en fin, todo en general, ¿eh? Pero sobre todo las dos grandes ciudades, la verdad que están bastante mal. Pero bueno, vamos ahora a comentarlo. Hola Nanakasi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, empezando ahora mismo aquí el directo. Vale chicos, vamos a comentar la noticia. Dice un grupo de vándalos para uno de los convoy que circulan por la línea 10 del metro de Madrid quieren pintar un convoy de metros y para ello necesitan el freno de emergencias si no el tren podría atropellarles. Lo que yo realmente no entiendo es cómo al final ellos consiguen salirse con la suya, ¿no? Porque encima que tienen que parar un tren, paran un tren porque les da la puta gana y aparte aquí no pasa nada, ¿no? Pero bueno, creo que hay un vídeo aquí en la noticia que lo vamos a ver ahora. Por suerte País Vasco está todavía sin esos problemas. Mira, ahora que me hablas del País Vasco, Alquilis, tengo un vídeo muy interesante también que luego os pondré por aquí. ¿Dónde está la policía? Pues bueno, llegado al punto en el que los delincuentes están por encima de los demás, pues luego pasa lo que pasa, ¿no? Hola, Mojonzete, ¿cómo estamos? ¿Ese es el caso de violencia aislada del día? Sí, ese sería el caso de violencia aislada del día, sí. Eso mismo. Exactamente, sí. Ya sabéis cómo está el panorama. ¿Qué tal, Lady Guapa? ¿Desayunando de vacaciones? ¡Qué bien! ¡Qué bien, chicos! Vivís muy bien, ¿eh? Bueno, vamos a verlo por aquí. Dice, durante aproximadamente 10 minutos, este convoy del metro estuvo parado. Al principio, los pasajeros no entendían lo que estaba ocurriendo y de hecho comenzaron a ver por los cristales manchas rojas y pensaron que alguna persona había sido atropellada. Sin embargo, al acercarse más a los ventanales, se dieron cuenta de que eran cuatro personas pintando todo el tren. Una de las personas que viajaba a bordo de este metro decidió sacar su móvil del bolsillo y comenzar a grabar lo ocurrido, que está aquí en las imágenes. Dice, en el vídeo que esta usuaria grabó, se puede comprobar la sorpresa que produjo la llegada de estos cuatro jóvenes. Esto es Spray, esto también, y hay alguien pintando el metro, decía la joven, que grabó el suceso. Bueno, vamos a ver el vídeo. A ver, está claro que esto no tendría que pasar, ¿no? Realmente esto no tendría que pasar, pero desgraciadamente, pues, sucede, sí. A ver. Vale, aquí está el vídeo que habían grabado por aquí. Pero no se ve. ¿Hay alguien? Ah, sí, sí se ve. Ahí hay alguien. Hay alguien pintando el metro. O sea, que el metro esté parado por este motivo, de verdad, me parece. Me parece tremendo. Bueno, si se deja hacer todo esto, pues, claro, es lo que pasa al final. Le estaba tomando fotos a su otra maestra. Ay, haciendo fotos, además. Alguien tiene fotos de lo que sea que gratis. Es que son un montón. La verdad que en una ocasión estuvimos hablando por aquí de la gran cantidad, la gran cantidad de pasta que tienen para tener que borrar todo esto. O sea, una locura total, además. Todo el dinero que se gastan simplemente en ponerse a borrar todos los grafitis. Una auténtica locura. ¿Habéis visto la trifulca de los costaleros? Sí. Ahora vamos a hablar de esa noticia. ¿Y un activista en Sevilla? Sí, también lo he visto eso, Frankie. La verdad que han pasado diferentes cositas. Vamos a verlo ahora por aquí. España necesita mano dura, totalmente. Sí, como el presidente de Salvador Bukele. Sí, total. La verdad es que sí. Totalmente probabilidad de éxito. La verdad es que la cosa cambiaría bastante. Pero bueno, luego a Bukele ya veis cómo realmente lo están tratando y todo lo que dicen de él, ¿no? Desde la ONU y tal. Pero sinceramente, el problema es que al final, por lo que decimos, ¿no? Los delincuentes estén como por delante, ¿no? Muchas gracias, guapo. Esa es la problemática. Que puedan hacer lo que les dé la gana. Que se pongan ahí a pintar, ¿no? En el metro. Que el puto metro tenga que estar parado. Que la gente tenga que estar esperando, ¿no? Cuando habrá gente que tenga que ir a currar y todo eso. Igual que el tema de los activistas. Los activistas que se dedicaban a parar ahí en medio de la carretera, a ponerse ahí en medio porque les sale de las narices, ¿no? Porque al final estos activistas, pues son activistas, entre comillas, porque lo único que hacen es eso. Molestar y parar y dejar que la gente no pueda ir a su curro y todo eso al final, ¿no? Gracias, eh, guapísimo. Ahora te apunto por aquí ahora mismo. La ONU debería pelarse al mundo porque la ONU es una cantidad de países que odian la libertad. Sí, 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 sí. Totalmente, sí. Muchas gracias, Anakase. Guapo. Y si hay un accidente, ¿qué tiene la culpa Ayuso? Ah, bueno, sí, claro, exacto. Dirán que la culpa es de Ayuso, de la sanidad, no sé qué. Sí, lo de siempre. Nada nuevo. Muchas gracias, guapísimo. Te apunto por aquí. Nada nuevo, la verdad. Ya sabéis, chicos, cómo está la actualidad. Ayer te debiste poner la J. No, qué malo. No, no me puse la J de justo en el cachete. No, qué va, qué va. No, no me la puse en Anakase, no. No, me la puse en el brazo, como todos. Ay, Dios mío. Y una buena bofetada y no pasa nada si se traumatizan ni nada. Es que, en fin. Yo agradezco a día de hoy cada una de las que me llevé en su momento. Es que hemos pasado, de verdad, es que estamos en un punto en el que cuidado que nadie haga nada y cuidado que no vayas a tocar a nadie. O sea, es una cosa que es tremenda. Pero luego ellos hacen lo que les da la gana. Que es lo que decimos, ¿no? Mirad, el tema este de... El grupo de costaleros que impide a un activista sabotear la procesión en Sevilla. Ahora se han puesto a sabotear las procesiones. Vamos a verlo por aquí. En fin. No sé, no tiene otra cosa que hacer. Literalmente no. Tiene otra cosa que hacer. Bueno, ahora, esperar, ¿eh? Después de la publicidad, ¿vale? Bueno, publicidad gratuita en este momento. Pedarumot. Sí, Zalica en Volta. El tiempo de este año que estamos disfrutando ha hecho que no hayamos visto, de momento, ni una celebración. Bueno, vamos a ver. Más bien sonrisas en las hermandades y en las cofradías. Todas las procesiones de momento han podido salir con normalidad por las calles de cientos de ciudades y de pueblos de nuestro país. Aunque también hemos visto en algún lugar como en Sevilla, esta misma noche se ha vivido un pequeño altercado. Accidentado lunes santo en Sevilla. Por favor, por favor, por favor. Los costaleros reducen a un activista. Se viven momentos de tensión incluso con nuestro equipo. Tengo que grabar lo que yo quiera, hombre, es lo que tú me digas, ¿no? Un altercado que empaña la procesión. Uy, ya está. A ver, un momento. ¿Está parado el vídeo? Vale, no, vamos. Vamos a verlo por otro lado, ¿eh? La verdad que la página esta, Noticias de Antena 3, vamos a verlo por otro lugar, un momento, ¿eh? Porque se para ahí el vídeo, no sé por qué. O es que salta publicidad todo el rato, ¿eh? ¿Qué querían hacer? Bueno, no lo sé realmente, ¿eh? Yo y mis rizos, la verdad que yo he leído el titular, pero ni me he leído la noticia, ¿eh? Momento, ¿eh? A ver. A ver, a ver. Vale, aquí está también. Vale, chicos, aquí está el vídeo, ¿eh? Vamos a verlo. Vale, aquí está. Bueno, me imagino que se puso ahí en medio, ¿no? A paralizarlo, ¿no? No lo sé, no lo sé. Se quedaría ahí en medio, imagino, ¿no? Para que no pudieran pasar. Pero ¿para qué? ¿Cuál es el fin? Pero ¿el objetivo cuál es? No, la verdad que no entiendo. ¿Cuál es el objetivo del activista con lo del tema de la procesión? ¿Para qué lo quiere parar? O sea, ¿cuál es el fin? ¿Qué es lo que hay detrás de esto? No entiendo muy bien. ¿Para qué es? La verdad. No me había enterado de esa noticia. Sí, pero ¿es activista cuál es el fin que tiene en eso? Bueno, impedir la procesión, pero ¿por qué motivo? O sea, quiero decir, ¿para qué? ¿Qué es lo que hay detrás, no? ¿Hay algún, yo qué sé, alguna historia, no? ¿No es un activista? ¿Es un...? Sí, es una persona que, bueno, que son los que quieren o ya fastidiar las costumbres. Sí, me imagino que va por ahí. Me imagino que va por ahí. Yo no soy católico, pero respeto sus tradiciones. Sí, me imagino que va por ahí la cosa. No lo sé muy bien. No lo sé muy bien. No veo ningún fin por ninguno. Tocar los cojones, ¿no? ¿El objetivo es dar por saco? Sí, eso mismo. Y llamar la atención. Exacto, exactamente, sí. Porque, de hecho, también hubo un incidente, pero no tiene nada que ver con esto, ¿eh? También en la procesión de no sé dónde, que se quemó, no sé qué movida. Una vela, una vela. Ah, lo veremos por aquí. Hola, Arbejo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Sí, lo mismo de todos los años. A ver, yo con el tema procesiones es algo que tampoco yo no lo vivo esto realmente, ¿no? Pero independientemente de eso, pues oye, se respeta y ya está, ¿no? Cada uno, pues, con lo que quiera hacer y tal, ¿no? Pero al final esa persona no es nadie, ¿no? Para ponerse ahí y decir, pues no pasa nadie porque me sale a mí de mi santo... Pollo. Ay, mi guapa, muchas gracias, guapísima. Hostia, perdón. Está diciendo tacos ya ahora. Muchas gracias, bonita, ¿qué tal, guapos? Perdón, ¿eh? Perdonar, perdón. Es que, tío... Es que es verdad, los activistas estos son muy pesados. Es que son muy... Muchas gracias, guapa. Perdón, perdón, perdón. Es que justo ha salido así, de verdad. Ha salido así, de esta manera. Que estamos hablando de esto. De la noticia... De lo de los activistas, esto, que son muy cansenos. Que habían parado ahí la procesión y yo decía, pero ¿cuál es la finalidad? Es un poco lo que yo comentaba. Muy buenas, guapos. ¿Qué tal, cómo estáis? Esperad, ¿eh? Un momento, ¿eh? Estábamos hablando de esto. Y yo decía, ¿qué es lo que hay detrás de esto? ¿Por qué esta gente que se aburre o que no tiene otra cosa que hacer se ponen ahí en medio? ¿Para qué? Porque es que digo, pues al menos que nos den una explicación. Porque no hay ninguna explicación. Este era activismo por la abolición de imágenes de violencia explícita. Y tortúe las procesiones de Semana Santa. Mira, de verdad, tío. O sea, en fin. En fin, en fin. ¿Qué os voy a contar? ¿Qué os voy a contar de los activistas estos de...? Porque es que esta gente es muy cansina. Son muy pesados. ¿Qué tal, Santiago? No, no, que no estaba hablando de nepes. No, estaba hablando de nepes. Muchas gracias, Nana Case. Que no, que no iba la cosa. Por ahí. Que no, que no, hombre. Yo no estaba hablando de nepes. No. Simplemente estoy diciendo. ¿Qué hay detrás de los activistas estos pesados? Que son unos pesados que se ponen ahí en medio de todo a molestar. Y he dicho, ¿para qué? Digo, para tocarse la P. Ya está. Eso es lo único que he dicho. Ya está. No tienen huevos de tirarle pintura al Cristo. Sí, sí, claro, exacto, sí. A ver. Por eso es lo que os digo. No obstante, me parece que hace poco hubo otro activista pesado. Porque es que no tienen otro nombre. Pero ya no es solo que había entrado en lo del tema de... O sea, que había ido a molestar en la Semana Santa, ¿no? Había habido otra movida. Ah, no me acuerdo. Esperar. Pero bueno, si esto... Cada día hay una noticia de algún activista que hace alguna historia, ¿no? No sé cuál fue el último. ¿Alguien sabe? No sé quién fue el último que... Muchas gracias, Justo Guapo. ¿Quién fue, chicos? ¿Quién fue? Que no lo recuerdo ahora mismo. ¿El último activista que estuvo por ahí a molestar un poquito? ¿Dónde fue? ¿Alguien lo sabe? Que no me acuerdo ahora. Leí la noticia hace poco y no... Ahora mismo no lo recuerdo. ¿Alguien sabe quién fue? Bueno, sí. Unos tiraron pintura de remolacha en el Congreso, sí. Pero creo que hace un par de días... Sí, aquí está tu inicial. Me parece que hace un par de días hubo otro, o no sé, que también fue a no sé dónde. Ahora voy a ver si lo encuentro por aquí. Si no, da igual. Pasaremos ahora a otra noticia. Hace dos, tres días, ¿no? Santiago, más o menos. Sí. Sí, sí, exacto. No recuerdo bien, ¿eh? Ah, lo miraremos por aquí. Pero bueno, nada nuevo, nada nuevo. Acordaros, acordaros de los que se ponían ahí en medio del asfalto a pegarse las manos. Que yo decía, pues nada, que los dejen ahí. Que los dejen ahí, que no vayan a rescatarlo. Porque sinceramente, que los dejen ahí y ya está. Sí, lo único que hacen es tocarlos, tal. Pero bueno, en fin. Nada nuevo, chicos, nada nuevo. Mirad, que os quería enseñar. Os quería enseñar lo que había pasado por aquí. Un momentito, ¿dónde lo tengo? Vale. Vamos por partes. Bueno, ahora entraremos en las polémicas, ¿eh? Que la verdad que hay bastante a comentar hoy. Os quería enseñar lo de la vela esta que incendia a la Virgen. Una vela incendió, pues salía a parlo. Salió a parlo. Es que, bueno, mira. Pero bueno, esto ya es otro tema. Esto ya es otro tema. No vela activista. La gente estaba ahí, pues... Está la Semana Santa que arde, sí, sí. Pero esto ya ha pasado alguna vez, ¿no? Es que esto, claro, esto es un problema. Es que, claro, a ver... Yo entiendo perfectamente las tradiciones y todo eso, pero claro, el tema de las velas, claro, las velas ahí encendidas y tal. Yo creo que esto ha pasado alguna vez, ¿no? Y eso lo interpretan como un mal augurio. Puede ser, puede ser, sí, sí. No recuerdo haberlo visto que se quemara cara de la Virgen el manto, sí. Pero alguna vez había pasado algo de esto, ¿no? Yo no estoy muy metida en todo esto, ¿eh? Ya os digo que no. O esos casos ya han pasado, ¿verdad? Me suena, sí. Algunos llevan un extintor en el trono debajo. Pues la verdad que sí. La verdad que yo creo que deberían llevar un extintor por si acaso, viendo que pueda pasar. Pero claro. Hacía mucho viento, claro, ese es el problema, sí. Estos días está haciendo demasiado viento, entonces, claro. O velas leto, extintor, una de las dos. O han de hacer, sí, totalmente, Rafa. Tendrán que mirar realmente qué tienen que hacer con esto, sí. Entonces, un mal augurio, sobre todo los quiebres de... No, eso sí que es un mal augurio. Mira, cobre. Eso sí que es un mal augurio, de verdad, con todo lo que estamos viviendo. Todo eso sí que sería un mal augurio. Muchas personas trabajan muy duro. Ya, la verdad es que sí, totalmente. Para ese día, sí. Yo lo entiendo perfectamente. Es mucho trabajo. Y luego también lo que suele pasar todos los años. Que si la lluvia, que si tal. Es una pena porque la gente es eso. Se lo trabaja. Están ahí un montón de tiempo para ello. Y entonces, entiendo perfectamente que para ellos es un día súper importante. Y bueno, todas estas cosas es algo que se salen. Se te salen de lo que pueda ocurrir. Tal vez está empezando lo de Venezuela. Que está dejando España como se está metiendo al comunismo. Bueno, sí, ahora vamos a entrar en las polémicas, que todavía no hemos hablado nada. Ahora vamos a empezar a comentar. Esto es sobre el Ministerio de Igualdad de Marlasco. Esto es sobre el Ministerio de Igualdad. Todo podría ser. Muchas gracias, Neto. Bienvenido. Sí, Fernando. A ver, un momento, Adorel. Quiero hablar de polémicas. No entremos ahora en los salseos. ¿Qué cotilla eres? O sea, tú has visto aquí lo de Fernando Alonso. Qué cotilla, Adorel, tío. Pues a ver, yo sinceramente no iba a comentar esta noticia. Me da un poco igual, ¿no? Pero bueno. Alonso rompe con su novia en su mejor momento deportivo en años. Pues sí, pues sí. Yo no iba a hablar de esto. ¿Por qué te has fijado en eso? Eso no es salseos historia de España. Pero que nos da igual, ¿no? Que Alonso haya roto con la novia. Bueno, la novia es mona, ¿eh? La novia es mona. Hombre, esta noticia, ¿qué quieres que te diga? O sea, a mí me da igual. Yo iba a hablar de otras cosas, pero bueno. Justamente, pues sale aquí. Tú te has fijado en eso, ya está. A este paso Alonso va a romper más veces con las novias que su propio coche. La verdad es que sí, ¿no? Este muchacho tiene un gran recorrido realmente. No, pero no tengo ni idea. No tengo ni idea. A ver si queréis lo leo. Ya que lo tengo aquí, lo leemos. Pero vaya. Dice, queremos contaros que nuestra relación como pareja ha acabado. Vaya, oye, me sabe mal. Hemos tenido la suerte suficiente de compartir un tiempo fantástico juntos. Así continuará, pero es de una manera diferente de afecto. Bueno, oye, como probablemente hayáis visto, hemos seguido trabajando dentro y fuera de la pista muy bien en varios proyectos. Yo es que no tengo ni idea de esta historia. Y respeto que nos tenemos el uno al otro. Pensamos que se ha apropiado compartir esto con vosotros, ya que nos habéis apoyado mucho. Oye, pues muy bien. Con cariño, Fer y Andrea. Pues oye, fenomenal, chicos. O sea, no sé. No tengo ni idea de esto. Profe, invítalo al First Dates. Sí, a Fernando Alonso, como lo voy a invitar al First Dates. Bueno, oye, no sé. Se puede mirar. Va por el récord de novias. Yo no sé cuántas novias lleva, ¿eh? Pero todas son monas. Realmente todas son monas. La noticia real es... Ella es soltera fichada para el Magne Dates. A ver, vamos a ver. Tampoco voy tan desesperada. No voy a poner aquí a escribir a todo el mundo para que participe en el Magne Dates. Oye, estaría guay, ¿eh? Pero tampoco voy con esa desesperación. Bueno, en fin. Dejemos un poco esto. Vámonos con las polémicas actuales. Luego ya entramos en los salseos y esas cosas y tal. Pero mirad, vamos a ver a nuestra Begoña. Que cada día ponemos algún vídeo de Begoña. Que nos encanta escucharla. Así que vamos a ver. Últimas polémicas de la actualidad que tenemos por aquí. Bueno, vamos por partes. El tema de Echenique, chicos. Vamos a comentarlo. No sé si sabéis, seguramente sí. Que Echenique, pues, se ve que había pillado una neumonía bastante grande. El muchacho está bien. Pero, claro, ahora se indaga un poquito en el tema del hospital. ¿A qué hospital ha ido Echenique? Ahora lo vamos a comentar. Un audio de Alonso. Vale, voy. Vale, voy a por él, voy. Lo pongo y ahora mismo lo comentamos. No se preocupen, dicen que mala hierba nunca muere. Eso dicen, sí, eso dicen, sí, sí. Sí, de hecho, bueno, ya vimos el tuit de Macarena. Diciendo que bueno, que tal, que oye, pronta recuperación y demás. A ver, ¿cómo no me voy a fijar en lo de Fernando Alonso? Mira, era de los poquitos, poquitos que llevaban con su novia toda la vida. Era su novia de siempre. ¿De siempre? Joder, es que, a ver, me he fijado, sí, pero me he fijado porque, precisamente porque me fijé en que eso, que era un famoso de los que no había cambiado de novia, que todos lo hacen. Todos van cambiando de pareja como de chaqueta. Menos este y Mel Gison. Y pa' uno que hay, mira, pa' matarlo. Estoy harto de ver cómo la gente rompe. O sea, que se casen y pa' toda la vida. Coño ya. Pero vamos a ver, ¿qué dice? Que va toda la vida con ella, sí, claro. Tú te has fijado en la muchacha. Te ha parecido guapa y has querido que lo pusiera por aquí. No veas que no. Sí, vamos a hablar de Chenique, sí. Es que aquí el alumnado me cambia, me cambia el repertorio. Me lo va a cambiar. Gracias, Dana. Muy buenas. De Adorel, que me envía audios de vez en cuando. ¿Sí? Bueno, vamos a ver, ¿cómo no me voy a fijar en lo de Fernando Alonso? Mira, era de los poquitos, poquitos que llevaban con su novia toda la vida. Era su novia de siempre, ¿vale? Rompe con ella. Joder, es que, a ver, me he fijado, sí, pero me he fijado porque, precisamente porque me fijé en que, eso, que era un famoso, de los que no había cambiado de novia, que todos lo hacen, todos van cambiando de pareja, como de chaqueta, menos este y Mel Jason. Y para uno que hay, mira, para matarlo, estoy harto de ver cómo la gente rompe. O sea, que se casen y para toda la vida, coño ya. A ver, eso tiene razón, ¿eh? Que se casen ya y para toda la vida, totalmente. Si es que la gente hoy en día no dura nada. No dura nada estos famosos de hoy en día. O sea, es que nada, nada, dos días con una, luego mañana con otra, exacto. Totalmente, sí, pero bueno. Yo es que, chicos, el tema de los salseos no estoy muy metida en ello. No estoy muy metida en ello, pero bueno. Veo que D'Adorel tiene más información que yo. Sí, claro que podéis enviarme audios. Sí, chicos, tenéis la opción de enviarme audios por Instagram. Cada vez que comentemos algo os apetezca, sí. Totalmente, sí. Así que, probabilidad de éxito, te animo a que nos envíes audios cuando te dé la gana. Bueno, Alonso cambia y no vea como de calzoncillos, que no se cambian más que de chaquetas, sí. Sí, 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 totalmente. Pero bueno, no sabemos, chicos, no sabemos lo que había detrás, claro. Tiene pasta y pueden ir probando, sí, pueden hacer lo que les dé la gana. Hasta que se casan y pasan a la siguiente. Exacto, exactamente. Casarse no garantiza nada. No, por supuesto que no. 20 años tiró mi ex a la basura. A ver, el tema de casarse, pues bueno, es un tema interesante. Es un tema interesante, ya lo hablaremos también. Trata a la ex de... Sí, a ver, pero vamos a ver, Dadorel. ¿Tú te crees que yo le voy a escribir a esta muchacha y le voy a preguntar si quiere venir aquí a un canal de Twitch a encontrar el amor? Me lo estás diciendo en serio, tío. ¿Cómo le voy a escribir yo a esta chica? Yo no sé quién coño es. Sí que yo no sé quién es. A ver, si le quieres escribir tú de mi parte, pues bueno. No, no, justo no ha muerto Echenique. No ha muerto Echenique, ¿no? Lo de Dadorel sería criticado como masculinidad tóxica, sí. No, no, a ver, vamos por partes, por favor. Echenique está bien. Echenique está bien, pero se ve que había cogido una pulmonía considerable. Pulmonía no, perdón, neumonía. Está bien. Está vivito y coleando, justo, está bien. Mejor viene y te llevas la sorpresa. Bueno, a ver, oye, no sé, todo se puede intentar, pero vaya. Que no vuelva el señor E o la señora S y la señora M. Ay, Dios. Bueno, a ver, podemos... Vamos a ver el vídeo, por favor, ¿eh? Nos alegramos un montón de que esté ya mejor. Hombre, oye, Santiago, a ver, tampoco vamos a ser malas personas, ¿no? Pero bueno, en fin. A ver, vamos a ver a Begoña, que nos lo explique Begoña, ¿vale? Y que nos cuente un poquito el tema. A ver, vamos a ver. Dejémonos ya de cachondeo de Alonso, que si está con una, con otra, no sé qué. Eso ya luego lo hablamos. No, hombre, justo, tío, a ver. No sé, hombre. Venga, vamos a ver a Begoña. Ahí, señores, ¿cómo está? Resulta que hace un par de días les contaba yo de una agresión que había sufrido una pareja de homosexuales en un restaurante de Madrid, concretamente el restaurante Orvallo. Relataba el activista, miembro del observatorio LGTBI, lo relataba por Twitter, denunciaba por Twitter antes de interponer la denuncia en la policía, que tanto él como su pareja habían sido agredidos por dos mujeres adultas, que por la foto que ellos colgaron en Twitter, pues rondarían los sesenta y pico años de edad, y que las mujeres, sin mediar ningún tipo de provocación, habían empezado a insultarles por su condición. A ver, aquí hay varias polémicas muy, muy, muy interesantes. Una de ellas es la supuesta agresión, supuesta agresión por parte de dos mujeres que, bueno, que les habían sacado, pues eso, cuchillos, no sé qué, en el restaurante. Ese es un tema que ahora volveremos a comentar. Y luego, por otro lado, está el tema de Echenique. A ver, realmente sé que está en hospital público o privado, ¿eh? Sí, las exagenarias, las exagenarias que iban ahí, no veas eso mismo, Rafa. Así que por eso os digo que aquí hay varios, varios temas. A ver. ¿Cómo está el país, señores? Sí, el país está, que no veas. Un par de días, les contaba yo de una agresión que había sufrido una parada de un restaurante de Madrid, concretamente el restaurante Orvallo. Por eso, relataba el activista, miembro del observatorio LGTBI, lo relataba por Twitter, denunciaba por Twitter antes de interponer la denuncia en la policía, que tanto él como su pareja habían sido agredidos por dos mujeres adultas, que por la foto que ellos colgaron en Twitter, pues rondarían los sesenta y pico años de edad, y que las mujeres, sin mediar ningún tipo de provocación, habían empezado a insultarles por su condición de ser homosexuales, y que en un momento dado, una de las señoras había sacado un cuchillo y había amenazado a este hombre con rajarle. Y que nadie del local hizo nada, ni el personal del local, ni los clientes, que se quedaron totalmente indefensos.